Hola amigos televidentes, como todos los lunes comenzamos a compartir aquí un nuevo resumen semanal de noticias desde Villatranqueras. Atención Mazoyer, la asistencia social de MEVIR, María Esteban, estará en Mazoyer el próximo 2 de febrero, donde a la hora 14 tomará las últimas inscripciones a interesados a participar del Plan 2 de Viviendas del Organismo a construirse en los próximos meses en aquella localidad fronteriza. Además de la citada inscripción, la señora asistente social mantendrá durante la misma jornada reuniones con vecinos, comisión de apoyo y participantes del Plan 1 de MEVIR para tratar aspectos como el alumbrado público del núcleo y otros proyectos de desarrollo para la zona. Queda así demostrado que MEVIR no solo construye casas, sino que promueve el desenvolvimiento social, laboral, cultural y económico de los lugares donde actúa. Tal como estaba previsto, no comenzaron esta semana los arreglos de las calles de nuestra localidad. De acuerdo a lo que informáramos el pasado lunes, había quedado suspendido el comienzo de las reparaciones de nuestras calles por plazo indeterminado. En los últimos días de la pasada semana, el señor director de obras de la Intendencia Municipal de Rivera, señor Herbert Santesteban, manifestó a través de medios de prensa de la capital del departamento que estos días se realizarían algunos arreglos primarios y futuramente se instrumentaría alguna solución. Faltan 10 días para la fiesta de la sandía 1993, evento que recibe centenares de visitantes y promueve un movimiento totalmente fuera de lo común en nuestras calles, por lo que hay gran preocupación en los organizadores y toda la población por el aspecto de nuestra localidad que mostraremos a los visitantes. Seguramente el próximo lunes tendremos novedades más concretas al respecto y las drásticas medidas que asumirían los ediles de la Junta Local si sus reclamos siguen sin respuesta durante la presente semana. La OCT, Organización Comercial Tranquerense, asociación que nuclea a la mayoría de los comercios tranquerenses y que brinda servicios de protección al crédito, entregó el premio correspondiente a una promoción llevada a cabo por dicha organización comercial y que se sorteara mediante la Lotería de Reyes entre bonos entregados por los comercios a los clientes que hicieron compras superiores a nuevos pesos 20.000. El comercio que obsequió el bono fue basar la tentación del señor José Ángel Morales en cuyo local se entregó el premio la pasada semana. En la oportunidad explicaba así la promoción el coordinador de la Organización Comercial Tranquerense, profesor Daniel Gazano. Los comerciantes de tranqueras adheridos a la Organización Comercial Tranquerense decidieron premiar a los buenos clientes que pagan ya sea al contado o a crédito sus compras. Para ello decidieron sortear un 3 en 1. A tales efectos se distribuyeron en la villa 5.000 bonos a todos aquellos adquirentes de mercadería por valor mayor a 20.000 nuevos pesos. En cada uno de esos bonos figuraban dos números con los cuales se participaba en el sorteo con la Lotería de Reyes que se realizó el viernes 15, próximo pasado, para entregarle a aquel bono, cuyas cuatro últimas cifras coincidieran con la grande de esa fecha, este 3 en 1. La grande de Reyes fue para el número 15.223, por lo tanto, el bono premiado es el 5.223. El mismo fue entregado aquí en basar la tentación del señor José Ángel Morales y la beneficiada con el 3 en 1, la poseedora del bono, es la señorita Delia Mabel Velásquez, domiciliada aquí en la villa, en República Argentina y 19 de abril. Vamos a la primera pausa del programa y continuamos con la información. Barraca y veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza, sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Pare, intribea las ofertas de Casatito, además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Portland Artigas, y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. En este verano no sufra con el calor, Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además, la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Si tiene que regalar, la tentación. Si va a comprar comestibles, la tentación. Y si necesita artículos para veranear, también lo encontrará en la tentación. Venga y compruebe usted mismo la extensa línea de productos nacionales e importados. La tentación está en 18 de julio, frente al juzgado. Disfrute de las ventajas en los nuevos horarios de Corporación CUT. Los turnos intermedios hacia Montevideo y Artigas fueron creados pensando en la conveniencia de nuestros viajeros. Seguimos ofreciendo el servicio gratuito de cartas y encomiendas a estudiantes en la capital. Infórmese en nuestra agencia y sienta el placer de viajar entre amigos. Corporación CUT. La viruta no es un supermercado, pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece. Productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general. Y en este verano, deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad. La viruta, la de los precios súper bajos. 18 de julio y las piedras. En breve, Tranqueras tendrá televisión por cable. Este servicio será brindado por la empresa Tranqueras Video Cable perteneciente a los directores de SX120 Radio Reconquista, señores Eberildo Viera y Lucy Grau de Viera. Con servicios de técnico especializado, ya se comenzó el tendido del cable principal a través de toda la villa, el cual tendrá ramificaciones directas a cada abonado. En la céntrica planta emisora de video cable Tranqueras ya se encuentran instaladas algunas de las receptoras por satélite y antenas monocanales, así como parte de los equipos necesarios para la generación de los servicios. Además de las variadas opciones de las que dispondrán los abonados, los mismos tendrán también a través del cable las imágenes de TV10 Rivera. Próximamente brindaremos detalles de este nuevo eslabón de progreso para nuestra localidad, incluyendo la palabra de los protagonistas. Durante varias semanas estuvimos informando gestiones de vecinos para conseguir un local propio para los cursos volantes de UTU. Además de estas importantes gestiones de los vecinos de nuestra villa, las instituciones del medio también se movilizaron. Quien ha dado un paso realmente importante al respecto estos días ha sido el Club de Leones de Tranqueras, quien obtuvo compromiso formal del directorio de AFE por un local ubicado frente a Estación Tranqueras. Dialogamos al respecto de la siguiente forma con el león Pablo Tarabal. Ante una solicitud de UTU, a ver si era factible nosotros conseguir algún salón para sus cursos para el año 93, nosotros hemos tratado de hacer gestiones ante AFE, los cuales tuvimos un resultado positivo. Nos ceden el galpón, si bien es cierto que una cantidad de unas condicionantes que nos han explicado ya por nota, los cuales el Club está estudiando, a ver si es factible, y vamos a llevar a consideración de la plenaria todo lo que nos piden AFE. Creemos, entre compañeros leones, que es muy probable que podemos ceder al menos la solicitud que nos hace AFE. ¿Cuáles serían las condicionantes principales que le pone AFE para cederles al local? Bien, las condicionantes que nos piden es que el Club tiene que hacerse gasto de todo lo concerniente a luz, agua, tenemos que poner un contador de luz como también independizar totalmente que se haga cargo el Club de Leones. Ellos nos dan con un comodato precario, no sabemos hasta qué cantidad de años. Bueno, y una cantidad de condicionantes en este sentido, todo lo relativo a reglos que haya que hacer en dicho galpón, el Club tiene que hacerse cargo. ¿Ustedes han visitado el local? ¿Cómo lo han encontrado? Bien, nosotros hemos visitado el local, es algo extraordinario, incluso hemos invitado al director de UTO que vino hasta Tranqueras y miró el salón, algo extraordinario que a él le sirve totalmente. ¿Quiere decir que ustedes presumen que son pocas las reformas que van a tener que hacer en el local? Bueno, creemos que sí. Incluso tenemos el ofrecimiento del director de UTO que con los alumnos o con la gente que tiene están dispuestos a colaborar totalmente para poder arreglar lo que esté al alcance de ellos. ¿Ustedes tienen conocimiento si UTO albergaría en ese local todos los cursos o solo algunos? Mira, hay algunos cursos, y esto se está tratando, a ver, al menos los principales cursos, como ser carpintería, electricidad, y no recuerdo otros cursos, pero al menos los que estaban acá pendientes, que estaban atendiendo en la sede, en lo de Guayase y en la Sela Artiga, creo que se va a continuar con esos cursos. Vamos ahora a otra pausa y continuamos con la información. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Molería Tauro, venta de muebles nuevos y usados, y todos los artículos para el hogar. En Molería Tauro seguramente usted hará su negocio. Copainor, Cooperativa Agraria e Industrial del Norte, ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos sus planas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. Los clubes de tranquera se movilizan con referencia a las actividades de carnaval. Todas ya han confirmado las orquestas encargadas de la animación musical de acuerdo al siguiente detalle. El Centro Artigas Uruguay realizará bailes los días sábado 20, jueves 25 y sábado 27 de febrero. Bailes infantiles jueves 25 y sábado 27. La animación de las tres jornadas estará a cargo del conjunto Revelación. El nombre de la soberana se conocerá en la presente semana. El Club Atlético Tranqueras por su parte tendrá bailes los días domingo 21, miércoles 24 y domingo 28 de febrero. Con bailes infantiles los días miércoles 24 y domingo 28. Animará musical compacto el baile del día miércoles 24 y los otros dos bailes lo hará en Revelación. Su soberana mayor es la señorita Verónica da Silva. Por su parte, el Artigas Fútbol Club realizará baile de precarnaval el día sábado 13 animado por el conjunto Revelación. Baile oficial de carnaval el lunes 22 también con la animación de Revelación y con baile infantil. El martes 23 baile no oficial con la animación de Estudio Pop de la ciudad de Rivera. Y finalmente el viernes 26 nuevamente baile oficial con la animación del conjunto Sabor a Miel. Hoy tenemos para ustedes palabras de la soberana del Club Atlético Tranqueras Verónica da Silva. ¿Tu nombre completo? Verónica da Silva. ¿La edad? 17 años. ¿Signo zodiacal? Aries. Reina del Club Atlético Tranqueras. ¿Estás ya preparando tu corte? ¿Tienes unas cuantas parejas? ¿O aún no estás trabajando al respecto? Sí, ya empezamos los ensayos. Estamos invitando a muchos chiquilines y chiquilinas. Esperamos hacer una corte grande y divertida para animar el carnaval. ¿En la decoración del club tú tienes intervención o eso está a cargo de otras personas? Sí, pedimos a la comisión para hacerla nosotros los integrantes de la corte. ¿Tendrá algo que ver con tus trajes la decoración? Creo que alguna cosa sí. No todo. ¿Cuántos bailes tiene tu institución? Tres. ¿Qué días tienes baile en tu institución y qué orquestas animarán? El día domingo, miércoles y nuevamente el domingo. Y las orquestas que animarán los bailes van a ser Revelación, Musical Compacto y Revelación nuevamente. Bien, estamos enterados que también habrá bailes infantiles días miércoles y domingo en la propia semana. ¿Qué mensaje, qué invitación le das al asociado del Club Tranqueras y a los simpatizantes en general, tú como soberana, para que concurran a bailar en este carnaval? Bueno, que por mi parte espero que todos estén contentos conmigo y que me ayuden a animar los bailes y como yo trataré de alegrarlos y animarlos. ¿Qué significó para ti el haber participado en nuestro programa como modelo en un comercial? ¿Fue un halago para ti, una alegría? Sí, realmente un placer muy grande porque me encantan esas cosas y me sentí muy bien. ¿Tu familia y tus amigos lo vieron con simpatía el hecho que tú hubieras participado en el programa como modelo? Sí, y me apoyaron mucho. Además, a todos les gustaron. Yo no sabía si tenía realmente espíritu para hacer eso, pero se ve que me salió bien. Verónica, se comenta de que tú te vas a inscribir y que sos una de las más firmes candidatas para la reina de la fiesta de la Sandía 93. ¿Qué hay de cierto? Creo que sí, todavía estoy indecisa, pero creo que voy a representar a Tranqueras. Como van a venir candidatas de otras regiones de acá del departamento, yo pienso representar a Tranqueras. Bien, muchas gracias y mucha suerte. Ya que hablamos de carnaval, digamos que ayer domingo visitaron Tranqueras dirigentes de clubes de la ciudad de Rivera para lograr el apoyo de las instituciones tranquerenses al certamen Reina de las Reinas. El próximo lunes estaremos ampliando esta información con la palabra de los protagonistas. Esta semana se conocerá la programación oficial y definitiva de la fiesta de la Sandía edición 1993 organizada por el Rotary Club de Tranqueras. Su presidente Fernando Viera nos explicó algunos importantes detalles de parte de los eventos programados en la siguiente nota. Bueno, para el día viernes tenemos el espectáculo que comienza a la hora 21.30 alrededor de la hora 21.30 van a estar Nelly Siloña un artista local de Rivera Washington Pereira Richard Turcati y para cerrar el espectáculo Héctor Numa Morales y Abayuvar Rodríguez. Todo el espectáculo está animado como siempre por Rubía Costa. ¿En la Plaza de los 33? En la Plaza de los 33 como te digo es alrededor de la hora 21.30 y el espectáculo central o sea digamos el espectáculo final el cierre de la fiesta es en el balinario municipal con la actuación de varios artistas locales locales me refiero al departamento donde van a estar nuevamente Washington Pereira Richard Turcati Pablo Bremerman Pablo Silveira los hermanos Lotito los artistas brasileños Gilson Jeller Jepa Rosano Arrieta tenemos de nivel nacional Carlos María Fosati es un folclorista muy conocido de los folcloristas que cultivan el folclore más autóctono nuestro y está para confirmarse en las próximas horas el dúo Larva Nau Carrero sobre este dúo no queremos crear falsas expectativas pero estamos esperando una respuesta porque ellos tienen problemas de horarios con el festival de folclore de Durazno entonces estamos estudiando la posibilidad de igualmente tragarlos a determinada hora digo vuelvo a repetir no está confirmada todavía la participación de este dúo pero de todas maneras el espectáculo va a ser de excelente calidad máxima cuando se tratan de figuras importantísimas dentro del departamento y dentro del Río Grande del Sur y a nivel nacional como lo es Carlos María Fosati ¿convendría destacar el ingreso al público? si el ingreso es libre en los dos espectáculos el primero el viernes con la actuación central de Héctor Numa Morales y Abayobar Rodríguez en la plaza 233 por supuesto que es totalmente libre y en el balneario también no se va a cobrar entrada a nadie va a haber servicio de cantina durante el domingo y el viernes también en la plaza 233 o sea se está tratando de de darle la mayor comodidad posible a las personas que vengan a visitarnos esos tres días tú hablaste de cantina podemos crear la expectativa entonces a los visitantes del típico asado con cuero y el servicio de cantina para qué días especialmente bueno el servicio de cantina en el balneario va a estar a partir del sábado por la mañana de ahí del sábado alrededor de las 10 se va a abrir la cantina en el balneario y va a estar este hasta las las últimas horas de la noche este posteriormente el domingo este también a partir de las 7 de la mañana va a haber servicio de cantina hasta la hora que termine el espectáculo el viernes tenemos este prevista bueno la venta de bebidas este y eso hay que hacer en Campié también va a va a venderse bebidas de litro o sea que una familia no tiene porque porque estar comprando bebidas chicas cuando puede adquirir bebidas de litro también va a haber asado perdón chorizo al pan me refiero al sábado chorizo al pan y venta de chorizo asado ya sea por kilo o por trozos posteriormente el domingo el servicio de cantina normal con la diferencia con la gran diferencia de que va a haber este venta de asado con cuero durante el mediodía y por la noche se han agregado a la programación que ya se ha difundido y que en los próximos días Rotary va a difundir en forma oficial por todos los medios de prensa dos nuevos espectáculos de deporte digamos así efectivamente el el primer espectáculo que se agregó fue el 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 de maratón que es este para el viernes en las últimas horas de la tarde donde van a participar este varios atletas de todo el departamento incluyendo este a un atleta nuestro que está este siendo figura a nivel nacional como lo es este muchacho Beleda posteriormente el sábado a solicitud de la Federación Ciclista de Rivera vamos a a incluir en el programa ya está incluido en el programa mejor dicho una la llegada de una prueba ciclística que sale desde de la ciudad de Rivera y llega aproximadamente a la hora 18.30 a la plaza del 33 y bien amigos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos el próximo lunes agradeciendo vuestra atención